...las 7, las 6 en Canarias, segunda hora de la mañana en ESN Radio... ...y vamos a contarles cómo está el tiempo... ...que hoy está primaveral, pero tirando a veranía... ...hoy hay alerta amarilla por precipitaciones en todo el noroeste... ...básicamente Galicia, pero también toca largo a Asturias, a León... ...incluso toda la raya de Portugal hasta Cáceres... ...por lo menos, bien, pero paren ustedes de contar... ...luego va a haber vientos muy fuertes, en Orense, para que vean... ...en los picos de Europa, en los Pirineos y naturalmente en el Estrecho... ...pero ya digo que hoy la clave es que suben las temperaturas... ...ahora en Madrid tenemos 15 grados, pero nos vamos a plantar en 29 o 30... ...o sea, que hoy sí que ya, hoy sí que ya ha llegado el verano... ...no se preocupen, típico de abril, comienzo de mayo... ...con la calorina del 2 de mayo, o la caloret... ...pues, naturalmente, esto se calienta. ¿Qué pasa? Llegará el fin de mayo, llegará la Feria del Libro... ...llegarán los Toros del San Isidro y se echará a llover... ...y puede que a nevar, ¿por qué? Pues porque es así. Bien, la máxima, máxima, pues Murcia 35 grados, no está mal... ...y la mínima, León, Lugo y Soria, pero 10 grados... ...que esto ya casi es verano. Esto, 10 grados en Soria es ya de ir con manga corta. Bien, pues así está el tiempo. Bien, vamos con Rosana Laviada y Miguel Ángel Pérez... ...con las noticias del Banco de Santander. Ya saben ustedes que yo tengo una manía... ...y es que, si por mí fuera, habría elecciones como mínimo... ...todos los años, por dos razones. En primer lugar, no suben los impuestos. Eso es un hecho comprobado, cuando hay elecciones... ...no suben los impuestos, y eso es bueno para el ser humano. Es malo para el político, que gasta. Con los impuestos que sube, gasta. Si no, como tiene elecciones, pues claro, no te puede saquear... ...no más de lo que lo ha hecho ya, y entonces... ...eso es un hecho benéfico, nuestros bolsillos quedan aliviados. Y luego, además, los políticos se ven en la obligación de dos cosas. Una desagradable, que es ser simpáticos. Un político simpático es casi peor que un político antipático... ...porque como es todo tan impostado y tan falso... ...pero claro, tienen que pedir el voto y tal y cual. Y luego otra cosa que es buena, que es que todo lo que apesta a corrupción... ...o huele siquiera a distancia, lo liquidan del partido. Porque tienen que dar ejemplo, van a las elecciones... ...le van a decir, oye, aquí venimos como el palo en gallenero... ...con toda la porquería encima, pero oye, que aquí estamos... ...aquí estáis, no, aquí ya no estáis porque nos votamos... ...ala, al yermo. Bueno, pues no. Y eso es exactamente lo que está pasando, con un elemento añadido... ...y es que les comentábamos en el comentario de la 6... ...que es que mañana en Andalucía va a tener lugar... ...pues el primer acto de una nueva forma, de una nueva situación política... ...que es la que se abre en España con cuatro partidos... ...que van a tener que empezar a pelear, a debatir, también a pactar, etcétera... ...y que lo que deberían hacer, o lo que deberíamos conseguir... ...es que se pactará precisamente la regeneración del sistema... ...la eliminación de las corrupciones. Y encima, mañana es la investidura de Susana Díaz... ...es decir, del gobierno andaluz... ...es decir, de la mayor sentina de corrupción de Europa Occidental. Nunca nadie desde el poder, organizado desde el poder... ...ha organizado un saqueo de cientos y cientos de millones de euros... ...a cuenta de los parados como el PSOE andaluz. El problema es que los andaluces han votado... ...aunque no por mayoría absoluta, al PSOE. Y vamos a ver qué es lo que plantea Ciudadanos... ...que es la parte regeneradora. Pablo Iglesias, que este sí que... ...no es que sea bipolar, es que este está un día en el este, otro en el oeste... ...y ahora como se ha ido monedero... ...y por aquellas fantasías animadas de ayer y hoy... ...típicas de la gente que en política tiene entre medio y un dedo de frente... ...no llega a los dos dedos de frente... ...dicen, monedero se ha ido por principios. ¿Principios, monedero? Serán los principios de cientos de miles de euros de Venezuela... ...que no ha podido justificar, pero qué principios. No, es que era el teórico... ...teóqué, teóqué... No, vamos a ver... ...monedero, monedero ha sido... ...según el... ...su propio Pablo Iglesias, su jefe... ...un empresario ejemplar... ...recuérdenlo, empresario ejemplar... ...lo pillan trincando sin pagar Hacienda y es un empresario ejemplar... ...¿por qué? Porque es de Podemos... ...y todo lo de Podemos es bueno... ...y todo lo demás es repugnante, asqueroso, caca... ...¿por qué? Pues porque Podemos es una fuerza totalitaria... ...una copia de la peor basura comunista... ...de Venezuela y de Cuba... ...con algunos trucos electorales... ...de Beppe Grillo, el de Italia, el de las cinco estrellas... ...que no son Michelin... ...y otros movimientos populistas... ...pero básicamente son un grupo de niñatos... ...comunistas, de penenes... ...del comunismo universitario español... ...que aspiran a hacerse con todo el poder... ...¿qué sucede? ...que en cuanto han estado en la cercanía del poder... ...han empezado a quemarse como las mariposas en la llama... ...y ahora Pablo Iglesias vuelve a querer... ...pues prácticamente pegarle fuego a España... ...este, cuando España no se le rinde, prefiere matarla... ...bueno, típico del totalitario... ...pero ya iremos a Podemos... ...y ya veremos lo que pasa en Andalucía... ...lo interesante es que el partido muerto... ...el partido para enterrar, que era el partido popular... ...claro, llegada a la inminencia de las elecciones... ...no tiene más remedio que revivir... ...porque es que si no, está muerto... ...y ha conseguido empezar a revivir... ...ya no sé si esto le durará o no... ...pero al menos al que quiere perdonar... ...le da excusa para hacerlo... ...al votante que no le gusta lo demás... ...y le gustaría poder perdonar al PP... ...pero claro, mientras salga Mariano todos los días en el telediario... ...eso es muy difícil... ...o sea, el problema del PP es Mariano Rajoy... ...es que sale el gobierno y te dan ganas de votar Abríos... ...o Manuel Valls... ...el problema es que está en Francia... ...yo votaría Manuel Valls... ...pero, es que es... ...no es muy socialista la verdad... ...pero es que es francés y no puedo... ...pero en Valencia, que es donde peor está el partido popular... ...pues claro, han aparecido pues estas cosas... ...que también suceden en las elecciones... ...que son muy gratas para los medios de comunicación... ...es que aparece la corrupción... ...la venganza... ...a alguien no le dieron lo que tenían que haberle dado... ...ven que esto se acaba... ...y entonces la venganza del chinito... ...pues suele decirse... ...que me perdonen... ...los asiáticos españoles... ...que tanto esmaltan y tanto brillo... ...y tanta cosa cosmopolita... ...le añaden a la vida habitual española... ...qué chinitos y qué chinitas... ...se están criando con acento de Madrid... ...es una cosa impresionante... ...bueno... ...pero la venganza del chinito que decíamos... ...es que decir... ...ah, con que no me das, eh... ...pues espera tú... ...espera tú que vas a ver Fumanchu... ...y patapumba... ...y han publicado unas grabaciones... ...en las que aparecía Alfonso Rus... ...el jefe de la Diputación Valenciana... ...de todos los ricos municipios... ...de la provincia de Valencia... ...pues digamos que... ...dispuesto a robar... ...para entendernos, ¿no?... ...y qué pasa... ...pues que hay una candidata a la alcaldía de Valencia... ...que lo tiene mal... ...tiene, en fin, complicado... ...que Rita Barberá... ...estaba con una mayoría pluscuana absolutárrima... ...hasta hace un año y medio... ...y está un presidente de la Diputación... ...Alberto Fabra... ...que a este paso... ...lo echan a patadas... ...y dice... ...pues chico desperdidos al río... ...vamos a irnos... ...pero vamos a irnos decentemente... ...si es que nos vamos... ...y entonces han cogido a Rus... ...quien lo pensara... ...era el verdadero hombre fuerte del PP... ...en Valencia... ...y se lo han cargado... ...y encima han salido... ...Fabra y Rita Barberá... ...que les ha faltado... ...llamarle... ...eh... ...hijo de las cuatro letras... ...a Rus... ...pero vamos... ...pero implacables, eh... ...dirán ustedes... ...pero no lo conocían... ...no es lo mismo suponerlo... ...que saberlo... ...y sobre todo... ...no es lo mismo saberlo... ...que saber que los demás también lo saben... ...porque lo han oído... ...resultado... ...pues que en Valencia... ...tarde mal y nunca... ...bueno, pero tarde mal y tarde... ...pero ha empezado... ...no una regeneración... ...ha empezado una regollina... ...que es una cosa impresionante... ...no sé lo que será del PP de Valencia... ...pero por lo menos... ...estos... ...al paso que van... ...si es que Fabra sigue así... ...lo va a dejar limpio. Queremos que por fin... ...abras nuevos caminos... ...que vuelvas a tener confianza... ...que por fin... ...puedas tener nuevas ilusiones... ...por eso queremos abrirte nuevas oportunidades... ...con una hipoteca adaptada a tus necesidades... ...para que puedas empezar una nueva etapa... ...en mejores condiciones... ...y sin comisión de apertura... ...con el Santander... ...puedes tener por fin... ...una hipoteca a tu medida... ...ven al Santander... ...y buscaremos la mejor opción para ti. Alberto Fabra ha exigido a Alfonso Ruz... ...que abandone todos sus cargos... ...tras conocerse el contenido de las grabaciones... ...que demostrarían la corrupción... ...continuada en la Diputación de Valencia... ...Ruz, también alcalde de Sativa... ...se niega a renunciar... ...niega las acusaciones... ...y dice ser víctima de un montaje... ...Fabra dice que las grabaciones son bochornosas... ...y no caben en el PP actual. Las grabaciones del otro día fueron vergonzosas... ...para todos los que creemos en la política... ...en los cargos públicos como vocación de servicio... ...y sobre todo para poder ayudar a los demás... ...fueron bochornosas... ...y desde luego no caben... ...como digo, en el actual Partido Popular. ...a mí no me han expulsado, ¿eh? ...me han inhabilitado... ...que ya antes me tendrán que... ...que antes tendré que yo explicar el porqué, cómo... ...porque claro, inhabilitar sin nada... ...como comprenderá, pues... ¿Usted ha metido la mano en algún momento? ...yo sí, en el bolsillo. ...este, qué chulo es... ...pero no dice de quién... ...este lo conocía hace años, ¿te acuerdas, Rosana? ...haciendo programas por ahí por Valencia... ...y este es uno de estos valencianos... ...hechos para adelante... ...que tan pronto te monta una falla... ...como una mascletá, como una paella... ...claro, el problema es... ...¿con qué lo paga? La Diputación Valencia, riquísima... ...una fuente tremenda de poder... ...naturalmente de corrupción... ...pero ya ven por la cara, yo sí, la mano al bolsillo... ...exactamente... ...pero al ajeno... ...va al propio... ...ah, hace cuestión... ...bueno, y Rita Barberá... ...que se le han pasado los calorets... ...y estaba como fábrica... ...las conversaciones abochornan a todo el mundo... ...y es que no puedo ni... ...no puedo añadir nada más... ...o sea, es que es así, de rotundo... ...él muchas veces me ha dicho... ...que no es todo lo que se ha hecho ahí... ...no es verdad, ni muchísimo menos... ...que pueda haber manipulación, que no... ...pero yo creo y confío... ...en que Alfonso es muy listo... ...y sabrá tomar las decisiones que tiene que tomar... ...tanto por él... ...por él, por su familia... ...y por todo el partido... ...pues vaya una manera de decirle... ...oye, vete tú... ...venga, no me hagas... ...anda, por fa... ...vete... ...anda, choricín... ...digo... ...compañero... ...Rita... ...que esa época se acabó... ...que se acabó... ...eso de él es muy listo... ...el tal... ...no... ...él... ...si lo echáis... ...es porque es muy ladrón... ...no porque es muy listo... ...o sea... ...vamos a ver... ...si os metéis en la cabeza... ...en la sesera de una vez... ...que esa época se acabó... ...le cuesta... ...a Rita le cuesta... ...es que claro... ...son tantos años... ...siendo el ídolo de Valencia... ...probablemente lo es todavía... ...o menos, ¿verdad? ...pero... ...claro... ...es que... ...es que el poder... ...el poder atonta mucho... ...y luego las malas mañas... ...pues... ...pues peor... ...bueno... ...eh... ...pero solamente algo comparable... ...como piérdago de corrupción... ...pero Valencia... ...Valencia... ...en Valencia hay mucha corrupción... ...bueno... ...ahí está... ...toda la historia de... ...de Corina... ...de... ...Cordangarina... ...de... ...Juan Carlina... ...del Valencia Summit... ...de Camps y compañía... ...bien... ...y en general... ...Valencia... ...como hay mucho dinero... ...pues... ...siempre ha habido bastante corrupción... ...pero claro... ...Valencia es un paraíso... ...de la honestidad... ...de la honradez... ...y de la pulcritud... ...si lo comparamos con Cataluña... ...y en Cataluña... ...bueno... ...los Puyol han estado robando... ...desde 1980... ...cuando llegó Jordi Puyol al poder... ...él y todo el familión... ...que es un familión gigantesco... ...y naturalmente los adjuntos... ...el primer adjunto más... ...y su padre... ...que en paz descanse... ...que según la UDEF... ...era testaferro... ...de don Jordi Puyol... ...y ahora pues ha aparecido el cuñado... ...odemás también... ...bajo sospecha... ...pero vamos... ...una sospecha... ...que lo pillan con una sospecha... ...así en Valencia... ...y lo queman... ...directamente el 19 de marzo... ...según publica el Mundo Antiblanqueo... ...está investigando... ...el incremento anómalo... ...en la facturación... ...con la Generalidad de Cataluña... ...de una empresa... ...en la que trabajan... ...el cuñado y la sobrina... ...de Artur Mas... ...este grupo que se llama Seidor... ...vio en los últimos tres años... ...un incremento en su facturación... ...del 40%... ...dentro de la investigación... ...bautizada Operación Maná... ...también se investiga... ...la evolución de la empresa informática... ...en la que trabaja su sobrina... ...y que habría aumentado... ...su facturación un 30%... ...no está mal... ...siempre la cosa bíblica... ...el maná... ...el maná... ...andaban los judíos por ahí... ...por el desierto... ...muertos de hambre... ...y entonces Jehová... ...que de vez en cuando... ...les hacían unas... ...unas fechorías horrorosas... ...claro que nada... ...comparaban a las que les hacían... ...a los pobres amalecitas... ...y entonces dijo... ...ala venga ya... ...venga ya... ...comed algo... ...es que no hay cáritas... ...no existen los comeros de cáritas... ...Jehová le dijeron... ...bueno pues venga... ...echales algo dulce... ...pues entonces el maná... ...que era una especie de... ...de cosa muy buena... ...era una comunión celeste... ...y estaba dulcecito... ...blandito... ...alimentado... ...era una cosa extraordinaria... ...como una chuche... ...pero celestial... ...y con eso... ...quieras que no... ...salieron de aquello... ...los... ...los judíos... ...bueno... ...bien... ...vamos ahora... ...con lo de... ...digo que el maná de Cataluña... ...se llama Puyol... ...y no es maná... ...es... ...es... ...bueno... ...lo más repugnante... ...que ha habido en la política española... ...porque robar a todos... ...y encima para hundir España... ...es que tiene delito... ...y robar... ...con el dinero de toda España... ...gracias a Montoro... ...es que es doble delito... ...alta traición... ...bueno pues seguimos en eso... ...eso no ha cambiado... ...vamos ahora... ...con lo de Andalucía... ...susana Díaz... ...pronuncia este mediodía... ...su discurso de investidura... ...como candidata... ...a presidir la Junta de Andalucía... ...su tiempo es ilimitado... ...y tras su intervención... ...la sesión se suspenderá... ...esta mañana... ...cuando se celebre la primera votación... ...la segunda... ...se celebrará el jueves... ...se da por hecho... ...que Díaz no conseguirá... ...la mayoría absoluta... ...que necesita mañana... ...pero sí puede hacerse... ...con los apoyos necesarios... ...en segunda votación... ...y es aquí... ...donde entran en juego... ...los acuerdos alcanzados... ...en las últimas horas... ...Ciudadanos... ...La Socialista anunciará... ...un programa anticorrupción... ...que incluye la responsabilidad... ...de los partidos... ...que se beneficien de estos casos... ...la fiscalización... ...de las cuentas de las formaciones... ...y la imposibilidad... ...de que los imputados... ...ocupen cargo público... ...Ciudadanos pretende además... ...que Díaz acepte... ...un acuerdo en materia económica... ...que pasa por romper... ...el monopolio de los sindicatos... ...y la patronal... ...en los cursos de formación... ...escuchamos a Susana Díaz... ...y al número 2 de Ciudadanos... ...José Manuel Villegas... ...yo confío en que va a haber responsabilidad... ...por parte de todos los partidos... ...estamos siendo muy generosos... ...y yo voy a ser generosa como presidenta... ...porque soy la presidenta de todos los andaluces... ...hoy en funciones... ...y estoy convencida que en unos días... ...ya superando la prueba de la investidura. Sí, en el discurso de investidura... ...en el transcurso de esta semana... ...vemos que las propuestas... ...que hemos planteado... ...en el ámbito económico... ...en el ámbito fiscal... ...en el ámbito de políticas contra el paro... ...son asumidas por este gobierno... ...nosotros nos podríamos plantear... ...en una segunda votación... ...la abstención. Bien, lo fundamental... ...la cuestión clave... ...que ha explicado hoy muy bien Mariano Alonso... ...en Libertad Digital... ...es acabar con el monopolio... ...de los cursos de formación... ...¿qué es eso? Pues es el mecanismo... ...de financiación ilegal... ...de los sindicatos y de la patronal... ...es una cantidad ingente de dinero... ...que se dedican simplemente a robar... ...sindicatos y patronal... ...a los que les quiere devolver el poder... ...el poco poder que han perdido... ...con la mini reforma laboral de Mariano Rajoy... ...eso es lo que quiere hacer Pedro... ...o sea, es que... ...es que no tiene remedio ese muchacho... ...pero, bueno... ...si tienen que pactar y se van a abstener... ...claro, al PSOE le interesa... ...pactar, aunque sea simplemente la abstención... ...y aunque no participe en el gobierno... ...le interesa pactar con Ciudadanos... ...la mejor imagen, que no con Podemos... ...con Podemos es el Frente Popular... ...vamos a quemar las fincas... ...y luego nos vamos a quemar nosotros... ...le vamos a poner la guillotina... ...en el Palacio de San Telmo... ...y que vayan pasando... ...consejeros, etcétera... ...el problema de la guillotina... ...es que siempre acaban cortándote a ti la cabeza... ...en cambio Ciudadanos... ...partido reformista dentro del sistema... ...que quiere renovar la pulcritud... ...la higiene democrática y tal hombre... ...pues... ...te da mejor imagen... ...que luego lo cumplan o no lo cumplan... ...hombre, yo no creo que nadie del PSOE andaluz... ...pueda cumplir nada... ...salvo la partida de bautismo... ...y porque no está a su alcance de cambiarla... ...y aún puede que eso también... ...ahora a la fuerza a Orkan, eh... ...a la fuerza a Orkan... ...y cuando uno le dice el médico... ...que tiene que hacer dieta... ...acaba haciendo dieta... ...¿por qué? ...pues porque si no se pone muy malito... ...y el PSOE está en esas... ...de manera que Ciudadanos... ...yo insistiría en todos los acuerdos... ...que puedan hacer... ...porque en el fondo a Susana Díaz... ...sobre todo si quiere dar el salto... ...a la política nacional... ...todo lo que sea sanear... ...la estructura política andaluza... ...tampoco le viene mal... ...a ella... ...y a la gente del PSOE... ...que no todos los del PSOE son chorizos... ...pues tampoco le vendrá mal... ...que empiecen a subir... ...gente decente... ...y no gentuza... ...pero bueno... ...vamos a ver cómo son los discursos mañana... ...porque hay que ver también cómo reaccionan... ...los que iban a ser los amos del baile... ...hace un año... ...es más... ...hace seis meses... ...y de pronto se han quedado... ...compuestos... ...pero sin repuestos... ...y está ahora Pablo Iglesias... ...diciendo... ...no se sabe... ...se acuerdan de que iba a moderarse... ...que iba... ...le dijo a Julianguita... ...que hay que vivir en la contradicción... ...que esa gente quiere la monarquía... ...pues la monarquía... ...que si quiere otra cosa... ...otra cosa... ...claro pensando que le iban a dar el poder... ...cuando de pronto ve que esto del poder se aleja... ...cáspita... ...Córcholis... ...ahora dice que vuelve a la guerra de trincheras... ...de trincheras... ...será en Rivas o hacia Madrid... ...bueno... ...vamos a ver qué pasa también con Podemos... ...las medidas antidesahucios... ...son la principal baza que se reserva a Susana Díaz... ...para atraer a Podemos... ...su cabeza de lista Teresa Rodríguez... ...pedía cierta concreción... ...marear la perdiz no nos gusta... ...decía Pablo Iglesias en su blog... ...advierte que ha empezado la guerra de trincheras... ...y avisa que no ganarán pareciéndose al adversario... ...el PP por su parte... ...se mantendría al margen de los acuerdos... ...con los socialistas... ...javier Arenas hablaba de pactos viejos... ...escuchamos a Teresa Rodríguez y a Javier Arenas... ...este sábado volveremos... ...a intentar arrancar un compromiso más... ...por parte del partido socialista... ...y estaremos siempre abiertos al diálogo... ...pero abiertos al diálogo con cierta concreción... ...marear la perdiz no nos gusta... ...me preocupa que pueda ser la antesala... ...de otros pactos municipales... ...o pacto nacional... ...y la verdad es que hay partidos que dicen que son nuevos... ...pero solo presentan recetas viejas y pactos viejos... ...mira, habló la sección juvenil de la... ...pero cómo puede hablar Javier Arenas... ...de recetas viejas y pactos viejos... ...si ya era vieja cuando... ...y ya era viejo cuando entró política... ...y tenía 17 años... ...o sea, si Arenas... ...Arenas es el matusalén... ...de la política andaluza... ...lleva allí perdiendo elecciones desde tiempo inmemorial... ...no es cierto que estuviera el 2 de mayo... ...porque el 2 de mayo en Sevilla no pasó nada... ...y luego... ...pues porque no es tan, tan, tan viejo... ...es más, se conserva bastante bien... ...puro de no hacer nada más que maldades... ...y luego porque los democristianos... ...sobre todo en Arenas... ...pues son eternos... ...hacen el daño... ...de una manera intemporal, eterna... ...o sea, ¿cuántos años tiene Mar Gallo? ...lo mismo que Arenas... ...¿cuántos años tiene Arenas? ...no lo sé... ...no lo sé... ...él dice que tendrá 50 y muchos, 60 y algo... ...no, no, no... ...tendrá 200 o 300... ...pero... ...pero lo ves... ...y dices... ...pues mira... ...otro que quiere ligar... ...que es de lo que tiene pinta siempre Javier Arenas... ...y siempre liga... ...lo que no liga son votos... ...pero... ...pero es muy ligón... ...muy fardón y tal... ...y va dejando cadáveres por el camino... ...y cadáveras... ...pero lo fundamental... ...pero hombre... ...si lo más viejo de Andalucía eres tú... ...pero si tú eres el resumen... ...de todos los vicios... ...de una derecha incapaz de alcanzar el poder... ...porque está loco por tocarlo... ...no por conquistarlo para cambiar las cosas... ...sino por disfrutar... ...la parte que te toca... ...y anda que no ha disfrutado Javier Arenas... ...anda que no ha disfrutado Javier Arenas... ...pero en fin... ...nada... ...ahí están en... ...en la residencia... ...con el tacataca... ...nada... ...que sigan dando clase... ...y que inviten a Mariano... ...también... ...a cantar el rascayú... ...cuando mueras quieras tú... ...nosotros... ...Línea Directa... ...Línea Directa... ...que te mejora el precio de renovación... ...de tu seguro del hogar... ...solo con... ...llamar y contratarlo... ...solo tienes garantizado... ...llama ya al 902-123-536... ...902-123-536... ...Línea Directa... ...una compañía Bank Inter... ...vanesa Vallecillo... ...buenos días... ...buenos días Federico... ...¿cómo está el tráfico? ...pues en Madrid... ...ya se circula con dificultad... ...por todo el centro de la capital... ...encontramos retenciones... ...en el Paseo del Prado... ...Cibeles Ronda de Atocha... ...y en el Paseo de Santa María de la Cabeza... ...precaución también... ...en la Avenida de Pablo Iglesias... ...y en la zona de Doctor Esquerdo... ...y Avenida de América... ...donde el tráfico comienza ya... ...a ser lento... ...conectamos ya con la DGT... ...Alicia Gutiérrez... ...buenos días... ...seguimos en la mañana... ...en Es Radio... ...con Vanessa Vallecillo... ...y Laura Villalba... ...y seguimos contando... ...pues esas cosas que... ...nadie quiere contar... ...las andanzas de Montoro... ...de equipo económico... ...de ese despacho de tráfico de influencias... ...que como todo lo que hemos visto... ...de Pujalte y compañía... ...como todos los políticos... ...que se dedican al tráfico de influencias... ...es decir, aprovechar un cargo... ...para el que los hemos elegido... ...y que les pagamos... ...no pueden utilizarlo... ...para hacer negocios... ...mediante otra profesión... ...que siempre es... ...la corrupción... ...al final... ...cuando se hacen... ...eso que llaman contactos... ...que llegados a extremos... ...eh... ...de máxima... ...altura y prodigalidad... ...o beneficio... ...podríamos llamar... ...colinactos... ...pues esos actos... ...al final son... ...son cosas que redundan... ...en perjuicio del comprador... ...cuando hay que pagar una mordida... ...por algo... ...ese algo... ...cuesta más caro... ...o sea... ...si hacer una autopista... ...te sale un 10% más caro... ...porque hay que pagar... ...al presidente de la República... ...al ministro de Obras Públicas... ...al concejal... ...al al alcalde... ...por donde pasa la carretera... ...etcétera... ...eso al final... ...lo paga el ciudadano... ...que paga la autopista... ...o luego el que paga el peaje... ...o ambos... ...bueno... ...pues los despachos... ...de tráfico de influencias... ...que en España no están regulados... ...existen en todas partes... ...pero es que aquí... ...además... ...como no están regulados... ...pues son salvajes... ...bueno pues el más escandaloso... ...es el fundado... ...por él... ...nada menos que el ministro... ...de Hacienda... ...el todopoderoso... ...ministro de Hacienda... ...el déspota... ...Cristóbal Montoro... ...criatura del déspota Mariano... ...gemelo del déspota de Guindos... ...que ambos han demostrado... ...su despotismo en el caso Rato... ...con la policía de aduanas... ...deteniendo a un señor en el centro de Madrid... ...para montar el gran número de escarnio público... ...para llevarlo de su casa a su despacho... ...que hay 300 metros... ...con 8 policías... ...ya me dirán ustedes... ...el riesgo de fuga... ...es decir... ...gente acostumbrada a abusar... ...y dijo Azaña... ...sin duda no refiriéndose a Montoro... ...políticos hay... ...que andan por ahí... ...haciéndose temer... ...y por ende... ...corromper... ...naturalmente Azaña... ...no podía pensar en Montoro... ...pero nosotros seguimos informando... ...de equipo económico... ...y vamos a ver... ...si alguien se entera... ...o sea señor López... ...don Oscar... ...del Partido Socialista... ...vamos a ver... ...o sea no haga la pregunta... ...de la semana pasada... ...que le hizo mal... ...que esto no es una asesoría fiscal... ...o sea esto no lo tiene Montoro... ...para hacer la declaración de la renta... ...no lo creo para ello... ...entiende usted... ...o sea esto es un despacho... ...de tráfico de influencias... ...esto es como gobelas... ...de Felipe González... ...a ver si... ...para que me entienda usted... ...como lo de Moratinos... ...y Zapatero y Bono... ...en Guinea y por ahí... ...es decir... ...son comisionistas... ...hacen un favor... ...llamar a un ministro... ...para conseguir un trato de favor... ...en el precio de la luz... ...en el precio de lo que sea... ...y a cambio... ...pues llevan una pasta... ...lo entiende usted... ...compañero López... ...o sea... ...no... ...no asesoría fiscal... ...no... 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 ...tráfico de influencias... ...sí... 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 ...y qué características tiene este señor... ...que habla ahora de publicar la lista... ...de todos los defraudadores fiscales... ...pues que se nega a publicar la lista de sus clientes... ...cualquier bufete... ...de abogados... ...presume de sus clientes... ...si van ustedes a Garrigues... ...o cualquiera de los abogados... ...de los bufetes famosos de Madrid... ...presumen... ...pues yo tengo al cliente tal... ...a cual... ...pueden venir aquí... ...y las pruebas que están los mejores... ...este los tapa... ...uh... ...y por qué los tapa... ...por algo será... ...ánimo López... ...venga a estudiar... ...tómano... ...equipo económico... ...el despacho que fundó Montoro... ...y que ahora dirige el que fuera... ...su mano derecha en Hacienda... ...oculta a sus clientes... ...a preguntas de Libertad Digital... ...el despacho de asesoría... ...se niega a desvelar su identidad... ...pese a que la publicidad sobre los clientes... ...es una de sus principales vías de negocio... ...en este tipo de despachos... ...sólo se conocen los que destapó Libertad Digital... ...Codere... ...la empresa vinculada al actual ministro de Justicia... ...Avengoa... ...Avengoa recuerden el escandalazo... ...que también destapó aquí en Libertad Digital... ...Luis Fernando Quintero... ...el proyecto para favorecer a Avengoa... ...y no retirar la subvención de las renovables de energía solar... ...lo presenta Montoro como un estudio de Hacienda... ...y va el ministro Soria... ...sorprendido, indignado... ...y saca el mismo informe con membrete de Avengoa... ...que ha recibido el Ministerio de Industria... ...señores... ...ni en México... ...ni en Guatemala... ...ni en Honduras... ...ni siquiera en la isla de supervivientes... ...hay una corrupción semejante... ...y ahí están todos... ...el de Hacienda... ...el de Industria... ...Mariano... ...y el que metió la mano... ...a ver López... ...comprendido... ...si poco a poco haremos de él un hombre de provecho... ...ya verán... ...bueno, más... ...más cosas... ...según un informe del Ministerio de Empleo... ...los peones del campo... ...los camareros y el personal... ...de limpieza... ...son los que más trabajo encuentran... ...lo tienen más difícil... ...las personas con estudios medios y superiores... ...durante el primer trimestre del año... ...un tercio de las contrataciones en nuestro país... ...se produjeron en sectores de baja cualificación... ...sólo el 6,7% de los empleos son fijos... ...uno de cada cuatro contratos nuevos... ...sólo duran siete días. Bien, esto como todo irá cambiando... ...ahora además con el calor... ...pues cambiará más... ...pero en fin... ...estamos en época de elecciones y por tanto de encuestas... ...estas semanas hasta la última... ...en que no sé por qué nos prohíben tener encuestas... ...también nos podían prohibir respirar... ...beber, comer... ...comer hamburguesas... ...no sé... ...son de esas mamarrachadas... ...tercermundistas que se mantienen... ...pues se mantienen porque se mantienen... ...pero en las encuestas... ...las últimas publicadas... ...dan cambios curiosos en Cataluña... ...tanto en Barcelona... ...que queda una ciudad muy rara... ...como en Cataluña en general... ...donde Ciudadanos ya empata con Escarra... ...en la segunda posición... ...según la encuesta de La Vanguardia... ...pero claro, en Cataluña en general... ...la gente se fija poco... ...primero porque... ...además en mucha parte de España... ...se les ha cogido demasiada manía... ...pero en Barcelona... ...quieras que no... ...que más que menos ha ido Barcelona... ...pues la gente se fija más... ...estos son los últimos datos... ...de la última encuesta... ...que hoy ya será penúltima... ...el alcalde de Barcelona... ...Xavier Trías... ...supera a Ada Colau... ...en intención de voto... ...según la encuesta de La Vanguardia... ...al Ayuntamiento de la Ciudad Condal... ...Ciu pierde cuatro concejales... ...Ciudadanos emerge... ...como tercera fuerza... ...con seis representantes... ...supera a PSC... ...que pasa de 11 a 5... ...y a Esquerra... ...que gana tres concejales... ...hasta los cinco representantes... ...el PP es el más perjudicado... ...y pasa de nueve a cuatro concejales... ...la CUP entra por primera vez... ...en el consistorio... ...en Madrid... ...según una encuesta del país... ...el Partido Popular... ...ganaría a la Comunidad... ...si pacta con Ciudadanos... ...Aguirre ha subido seis puntos... ...en dos meses... ...y Gabilondo sólo cuatro... ...el PSOE seguía... ...segunda fuerza política... ...seguida de Ciudadanos... ...Podemos baja cinco puntos... ...y se sitúa como el cuarto partido... ...en el arco parlamentario... ...en el Ayuntamiento... ...ganaría el PP... ...pero la segunda fuerza sería Podemos... ...el PSOE cae hasta los diez ediles... ...los mismos que Ciudadanos... ...UP y de Izquierda Unida... ...se quedan sin representación... ...en ambos casos... ...bueno, esto se está moviendo... ...es evidente que ahí en el... ...en la Alcaldía... ...Esperanza Aguirre... ...que es un animal político... ...pues tira adelante... ...eso es un fenómeno... ...pues como los fenómenos telúricos... ...pues que está la Sierra de Gredos... ...pues está la Sierra de Gredos... ...están los toros de Guisando... ...esta Esperanza Aguirre... ...son cosas... ...la Feria de San Isidro... ...que llueva en la Feria de Libros... ...son fenómenos naturales... ...¿qué está pasando... ...para que Cifuentes no suba... ...como Esperanza Aguirre... ...pues hombre... ...yo se lo he dicho a ella... ...y lo he dicho en público... ...lo que tiene que hacer Cifuentes... ...es no parecerse a Gallardón... ...sino a Esperanza Aguirre... ...lo cual teniendo una estupenda jefa de prensa... ...la mejor de Madrid... ...pero tiene un problema... ...que es que está acostumbrada a gallardonear... ...es decir, a traicionar al PP... ...o sea, lo que tiene que hacer Cifuentes... ...es ser la sobrina de Esperanza Aguirre... ...no la alternativa... ...no el complemento... ...no algo distinto... ...no algo diferente... ...no, no, 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 no... ...es su hermana gemela... ...pequeñita... ...flaca... ...no lo entiende... ...bueno, pues... ...en la encuesta... ...saca exactamente la mitad de escaños... ...que sacó Esperanza Aguirre... ...hace tres años y medio... ...señores, si después de eso no meditan... ...es que la cabeza la tienen para llevar sombrero... ...bueno, ¿y dónde se ha ido el presidente del gobierno? ...yo... ...a mí este hombre reconozco... ...es que es que me tiene atónito... ...¿qué se nos ha... ...qué se le habrá perdido en el Senegal? ...¿qué hace en Mali... ...el presidente del gobierno? ...o sea, no va a Teruel... ...no va a Lugo... ...y va a Mali... ...¿por qué? ...porque allí no hay periodistas, claro... Mariano Rajoy ha pasado la noche en Senegal... ...donde hoy continuará con su agenda oficial... ...el presidente del gobierno... ...ha visitado a las tropas españolas en Mali... ...este fin de semana... ...ha arropado a María Dolores de Cospedal... ...en un mitin en Toledo... ...donde ha pedido huir... ...de las etapas pesadilla y de las modas... ...ambos se han dedicado varios elogios... ...estoy muy orgulloso del trabajo que ha hecho... ...y del trabajo que también ha hecho... ...como secretaria general del partido... ...no es fácil hacerlo todo... ...ha sido capaz... ...un gran presidente... ...un hombre de principios, de convicciones... ...un hombre con inteligencia... ...y con la fortaleza suficiente... ...para ayudar a nuestro país... ...a salir de la crisis... ...y que vamos a seguir trabajando... ...porque España no se puede permitir... ...que Mariano Rajoy no sea... ...cuatro años más presidente del gobierno... ...pues... ...pues tiene trazas de podérselos permitir... ...por un momento pensé que hablaba de Franco en el 39... ...de Providencial... ...un hombre, que tal... ...de principios... ...¿de qué principios? ...¿los de bajar los impuestos... ...o los de subirlos? ...¿lo de combatir a los setarras... ...o lo de sacarlos de la cárcel? ...¿lo de atacar al separatismo catalán... ...o lo de permitirlo y subvencionarlo? ...¿de qué impuestos nos habla? ...¿lo de la independencia del Poder Judicial... ...o la dependencia absoluta del Poder Judicial? ...el señor Acospedal... ...sólo por piedad... ...o sea, díganos... ...¿qué principios... ...son los del señor Rajoy... ...porque así podremos saber... ...cuáles ha traicionado? ...como ha hecho exactamente lo contrario... ...de lo que prometió... ...a los españoles... ...hace tres años y medio... ...yo, por curiosidad... ...me gustaría saber... ...si los principios de verdad... ...son los que defiende ahora... ...o los que defendí hace tres años y medio... ...porque como son... ...radicalmente opuestos... ...ha dado un giro de 180 grados... ...como diría un candidato cualquiera... ...de 360 grados... ...anda que... ...hota que hablando de principios... ...en fin... ...Bravo Capital... ...Bravo Capital Federico... ...que ofrece a las empresas... ...préstamos amortizables... ...a seis meses... ...y a precios muy competitivos... ...desde el 2,5%... ...de interés nominal anual... ...además te responden... ...de forma rápida... ...y profesional... ...amplía información... ...en www.bravocapital.es... ...fondos para crecer... ...pues... ...pues nada... ...que nos vamos a la prensa económica... ...como siempre... ...con la caixa... ...comercios tradicionales... ...restaurantes... ...tiendas online... ...con Caixa Negocios... ...llegamos donde está tu negocio... ...un gestor especialista... ...irá a verte para ayudarte personalmente... ...con las mejores herramientas... ...de gestión, financiación y protección... ...ahora es el turno de tu negocio... ...infórmate en caixanegocios.es... ...la caixa... ...Luis Fernando Quintero... ...buenos días... ...muy buenos días Federico... ...bueno, en libre mercado... ...dale que te pego... ...y pego que te dale... ...pero vamos a ver... ...por qué equipo económico... ...no dice qué clientes tienes... ...y los bufetes... ...y en general... ...todos los despachos... ...decentes... ...presumen de tener grandes clientes... ...sí, de hecho además... ...ni siquiera lo colocan... ...en esas áreas de responsabilidad... ...social corporativa... ...sino en... ...así somos... ...en nuestro trabajo... ...en éxitos profesionales... ...quienes confían en nosotros... ...confían en nosotros... ...pum, pum, pum, pum... ...y... ...bueno, glosan... ...tanto los clientes... ...como esos casos... ...en los que ellos han ganado... ...en esas grandes operaciones... ...en las que han... ...asesorado... ...2.100 casos ganados... ...eso es... ...y todos sabemos... ...los clientes de Arriaga... ...claro, claro... ...bueno, pues en el caso... ...equipo económico... ...desde Libre Mercado... ...desde Libertad Digital... ...nos hemos dirigido... ...en... ...no una ocasión ni dos... ...en varias ocasiones... ...preguntándoles... ...bueno, pues... ...los casos en los que... ...estábamos trabajando... ...a Bengoa, Coderre, etcétera... ...son clientes... ...no... ...equipo económico... ...no habla de sus clientes... ...bueno, pero... ...si no le digo que me cuente usted... ...nada sobre a Bengoa, Coderre... ...son sus clientes... ...no ha hecho este gobierno... ...una ley de transparencia... ...sí... ...ha hecho una ley de transparencia... ...debe ser... ...que esto es como... ...hay un castigo en algunas tribus... ...de la África Central... ...que consiste en... ...que ha hecho alguna cosa... ...o sea, pues le ha faltado... ...el respeto al brujo... ...se ha acostado con la señora... ...del jefe de la tribu... ...yo qué sé... ...que lo ven transparente... ...es decir, que ven a través de él... ...y entonces... ...el tío anda por la tribu... ...y entonces lo ven transparente... ...y claro, el otro... ...que es como una no persona... ...que dice... ...hola, Palumba... ...y Palumba... ...mira a través de él... ...como si estuviera viendo una valla... ...y al final se vuelven locos... ...o se ahorcan... ...o se van a la selva por ahí... ...y moran como lobos... ...eh... ...a lo mejor es que para ellos... ...los periodistas... ...son transparentes... ...la ley de transparencia... ...es que ven a través de los periodistas... ...sí... ...y no los ven... ...no, bueno, de hecho... ...el Código de Buen Gobierno... ...de la CNMV... ...que es una de estas normas de transparencia... ...que se ha hecho... ...obliga a las empresas... ...a, digamos... ...desnudar sus inversiones... ...por ejemplo... ...en publicidad en medios de comunicación... ...cuánto dan a cada medio... ...qué contratos tienen con ellos... ...etcétera... ...pero sin embargo... ...bueno, por ejemplo... ...presidencia del Gobierno... ...a nosotros no nos da... ...eh... ...que sospecho que no es el único... ...no, no, 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 no... ...fíjate, y eso es un delito, por cierto... ...discriminar a los medios es un delito... ...delito... ...que comete y en el que oza... ...la vicepresidenta Sáenz de... ...Pri Sáenz de Santa María... ...sí, bueno, dice Ayuso que no se habla con... ...con Rajoy... ...dice, ¿quién? ...Javier Ayuso que llevan semanas sin hablar... ...Rajoy y Soraya... ...ah, pensé... ...ah, por un momento temí... ...que Javier Ayuso y Soraya... ...ah, no... ...no, no, no, eso es lo que me preocupa... ...o sea, que están semanas sin hablar... ...eso dice, eso dice... ...estará... ...estará fónico... ...por eso se ha ido al Senegal... ...claro... ...desesperado... ...ha empezado a ver transparente a Soraya... ...bueno, el que no es transparente es cristiano... ...no... ...no nos deja criticarlo... ...bueno, vamos a ver, que nos cuente Vicente... ...as pitarte como yo... ...por cierto... ...ayer viví... ...voy a felicitarlo... ...el triunfo agónico del Granada en Getafe... ...que le ha dado vida... ...cuando parecía que estaba ya en el otro barrio... ...quiero decir, en Segunda División... ...sorprendente... ...comercios tradicionales... ...restaurantes... ...tiendas online... ...con Caixa Negocios... ...llegamos donde está tu negocio... ...un gestor especialista... ...irá a verte para ayudarte personalmente... ...con las mejores herramientas de gestión... ...financiación y protección... ...ahora es el turno de tu negocio... ...infórmate en caixanegocios.es... ...la Caixa... ...Vicente Aspitarte... ...muy buenos días... ...buenos días Federico... ...bueno, que... ...que... ...que sábado... ...nos dio Madrid en Sevilla... ...que sábado... ...un sábado que arrancaba... ...con el partido hay que decir... ...igualado durante la primera parte... ...del Barcelona en Córdoba... ...por el calor... ...por el buen juego del Córdoba... ...pero que a partir de ahí... ...el Barça destrozó el marcador... ...con esos ocho goles... ...y no va a haber juego... ...buen juego del Córdoba... ...si de repente no... ...no, jugó muy bien la primera parte... ...no, no, no... ...pero si jugar muy bien... ...también España jugó muy bien... ...en el Mundial... ...solo que nos metió 5 Holanda... ...o sea, no... ...jugar... ...no, sí, tocamos mucho... ...por sesión de balón... ...99%... ...estos generaron algo más de peligro... ...que España contra Holanda... ...pero bueno... ...el caso es que... ...se llevaron ocho... ...del FC Barcelona... ...descendidos por cierto... ...por cierto... ...déjame criticar al gran Mourinho... ...que ha ganado... ...con el Chelsea y la Liga... ...y ha dicho una gilipuertez... ...que demuestra... ...que está mal de la sesera... ...y el rencor es malo... ...dice que en la Premier... ...no se gana 0-8... ...pues yo recuerdo al Madrid... ...metiéndole 7 al Valladolid... ...y en la Premier... ...recuerdo yo también... ...algun resultado escandaloso... ...en los últimos años... ...quizá no esta temporada... ...pero sí... ...ay el rencor... ...qué malo es... ...bueno, pero vamos a lo del Sánchez Pijuán... ...porque nuevamente... ...el calendario hacía... ...que el Real Madrid tuviera que jugar... ...por detrás del FC Barcelona... ...con la presión de tener que remontar... ...hasta 5 puntos... ...y el Madrid llegaba... ...al Sánchez Pijuán... ...después de los 15 meses... ...sin que nadie venciera en el feudo sevillista... ...y finalmente con un magnífico Cristiano Ronaldo... ...desde el principio hasta el final... ...con un Real Madrid más o menos asentado... ...y con un error... ...jugando Cristiano de delantero centro... ...de nueve puro... ...por fin Willy Domínguez... ...y en general la afición... ...hemos tenido la satisfacción... ...de verlo jugar... ...a la fuerza... ...de delantero centro... ...que tres goles... ...muy bien apoyado por Chicharito... ...y por James Rodríguez... ...y bueno... ...media parte... ...medio partido... ...tampoco vamos a decir... ...bueno... ...el caso es que el Real Madrid supo... ...recomponerse después el error... ...de... ...primero en el... ...en el penalti de Sergio Ramos... ...no, no... ...pero el... ...lo de... ...cómo pierde el balón... ...cómo rifa el balón... ...estúpidamente Marcelo... ...Marcelo debería ser multado... ...no digo descuartizado... ...pero de... ...es titular mañana... ...que puede que se ha coentrado... ...bueno cualquiera... ...o sea Marcelo está... ...Marcelo está para calentar banquillo... ...comete el error Marcelo... ...comete el error Sergio Ramos... ...el Real Madrid encaja el primero... ...aún así se sobrepone en la segunda mitad... ...con el cabrero de Ancelotti... ...en el medio... ...en el... ...en medio partido... ...pero... ...con el 3 a 1... ...Iker Casillas también comete otro error... ...que hace que los instantes finales del encuentro... ...túrenan más en la tía Juana... ...y Marcelo... ...o sea de nuevo Marcelo... ...Iker... ...o sea es curioso ¿no? ...la vértebra... ...lo que habría que haber echado del Madrid... ...es decir... ...toro sentado... ...caballo loco... ...y el simpático brasileño... ...que si los hubiéramos echado... ...sobre todo a los primeros... ...después de la décima... ...pues en Madrid se hubiera rehecho... ...porque es un proyecto creado en torno a Cristiano... ...gana la décima... ...tienes que rehacerlo... ...pues no señor... ...no señor... ...mañana arranca el camino... ...a la undécima final... ...en esas semifinales... ...en el Juventus Stadium... ...mañana... ...ya estamos... ...ya mañana... ...tambores de guerra... ...que días... ...que días... ...hay que matar a Tevez... ...y el miércoles el Barça-Bayern... ...bueno... ...eso ya me da igual... ...fíjate que me da igual... ...está emocionante también... ...hombre... ...está el Bayern para poco... ...eso es verdad... ...si después de que el... ...el Real Madrid lo humillara... ...en su casa el año pasado... ...este año lo humilla el Barça... ...yo creo que se hace... ...monje tibetano... ...por eso hay morbo de cualquier forma... ...en ese partido... ...sí, sí... ...eso es verdad... ...eso es verdad... ...me da igual quien gane... ...jeje... ...bueno pues... ...enhorabuena por el Granada... ...gracias... ...sí... ...parecía imposible... ...pero lo hizo, lo hizo... ...bueno... ...vamos a ver qué hay hoy... ...en Movistar Televisión... ...Laura... ...pues en Movistar Televisión... ...nos ofrece... ...tarde de series... ...porque se estrena la segunda temporada... ...de Penny Dreadful... ...disponible bajo demanda... ...en Movistar Series... ...tan sólo 24 horas después... ...de su estreno en Estados Unidos... ...también tenemos... ...programación para los niños... ...con el estreno además... ...de la serie... ...Masha y el Oso... ...todos los días... ...a las 7 menos 5 de la tarde... ...en el canal Panda... ...en el dial 82... ...y para los aficionados... ...y amantes del motor... ...a las 10 de la noche... ...en Movistar MotoGP... ...en el dial 48... ...Padoc Club... ...resumen del GP de España... ...pues nos vamos... ...a las noticias de cercanía... ...ya saben a partir de las 8... ...el tiempo las noticias... ...y la tertulia... ...es, es... ...radio...